She-Hulk Attorney at Law, conocida en Latinoamérica como Defensora de Héroes y en España como Abogada Holka, finalmente ha tenido su final de temporada, tras nueve episodios que, desde antes siquiera de ser estrenada, ya había generado polémica entre los que yo llamo los odiadores profesionales de las redes sociales, que desde el inicio no aceptaron para nada la propuesta de la serie protagonizada por Tatiana Maslany. Y es que She-Hulk buscó diferenciarse por completo del tono general que ha dominado a las series de Marvel en Disney+, siendo más una sitcom centrada en la vida personal y profesional de Jennifer Walters, en un mundo con superpoderes, que en una espectacular y fantástica serie de héroes del universo cinematográfico de Marvel. El día de hoy les ofreceré mi análisis de la séptima serie de Marvel para esta plataforma, para ver si el show de She-Hulk es tan malo como dicen sus críticos en redes sociales, o si por el contrario, es una de las series más interesantes hasta la fecha hechas por Marvel. Antes de comenzar, si te gusta mi contenido, te invito a que sigas mi canal, hagas clic en me gusta, en gracias y compartas en tus redes sociales, ya que me ayudarías a que crezca el canal y a llegar a más personas. La serie se centra en la vida de Jennifer Walters, una abogada de Los Ángeles que es prima de Bruce Banner, el famoso Hulk de los Avengers, que, tras un accidente, adquiere los poderes de su primo y se convierte en la poderosa She-Hulk. Con su vida cambiada por completo al hacerse famosa como heroína, Jennifer deberá encontrar una manera de equilibrar su vida personal y profesional ahora que se puede convertir en una enorme mujer verde con superpoderes. Desde el momento en que se presentó el primer tráiler de She-Hulk, la serie cargó con una polémica, absurda si me preguntan, de parte de un sector del fandom, el mismo que parece odiar cualquier propuesta que involucre darle protagonismo a las mujeres en películas y series. A esto se sumó que She-Hulk no pretendía ser la clásica historia de Marvel de superhéroes salvando el día del villano de turno, sino una sitcom centrada en Jennifer Walters. No esperen ver una historia que desarrolle grandes aspectos del universo cinematográfico de Marvel, como sucedió en Loki, WandaVision o Falcon and the Winter Soldier, sino el cómo avanza la vida de Jennifer Walter al tiempo que nos presenta una visión del día a día de las personas en este mundo con superpoderes, magia y alienígenas, todo aderezado con una sencilla trama de abogados que, aunque ni de chiste tiene la complejidad de la ley y el orden, funciona para lo que la serie se propone. Si esperan una trama más épica de superhéroes, se llevarán una decepción. Y en este sentido, creo que la serie hace un excelente trabajo. Jennifer Walters es una mujer soltera que lidia con las presiones de su familia para cumplir sus expectativas, estar casada, tener hijos, esa clase de cosas, que busca tener el éxito profesional con su carrera de abogada, que debe lidiar con las exigencias que se le hacen por ser mujer. Literalmente la contratan en una firma de abogado solo por su apariencia, y que luego de que obtiene sus poderes, vive en un conflicto de alcanzar las cosas que siempre quiso como She-Hulk, pero frustrada porque no sabe si las obtuvo por mérito propio o solo por su imagen de heroína. Aunque la serie mantiene su tono ligero en todo momento, logra presentar estos y más temas importantes, como hacer una crítica genuina a los fan tóxicos y al acoso, al tiempo que logra introducir muchos momentos genuinamente divertidos, que lograrán sacarle a más de uno una risa. Algo que llama la atención es la forma en que la serie rompe la cuarta pared, ya que son varias las veces donde Jennifer Walters es consciente de que es un personaje de ficción y le habla directamente al público, igual a como hace Deadpool, aunque She-Hulk lo hizo primero en los cómics, hay que resaltar. Siempre comentando cosas que seguramente todos esperamos en ese momento. ¿Dónde está Hulk? ¿Cuándo sale el Dark Devil? ¿Habrá más cameos? Esto le diferencia por completo del resto de producciones de Marvel, ya que la serie es consciente de que es eso, una serie y lo usa a su favor para contar la trama. En esto ayuda Tatiana Maslany, que hace un excelente trabajo como Jennifer Walters, logrando hacer muy bien tanto las escenas de pura comedia como las más dramáticas, así como hablar con el público directamente, logrando que estemos genuinamente interesados en ver cómo se desarrolla su personaje y no pensando constantemente cuándo aparecerá próximamente como She-Hulk en una batalla. Pero si por algo esta serie se posiciona como una de mis favoritas de Marvel, es que logra usar bien el formato en que está hecho. Un error típico en varias producciones de Disney+, tanto para Marvel como Star Wars, es que no se sienten como series de televisión que te narren bien una historia a lo largo de varios capítulos, sino como películas de dos horas, alargadas innecesariamente a tres o cuatro, que luego fueron cortadas a trozos para ser vistos uno por semana. A simple vista, pensarán que no hay problema, ya que la idea es contar una historia a lo largo de una temporada de generalmente seis episodios. Pero aunque la idea es que cada episodio aporte algo a la trama general de la temporada, también es necesario que cada episodio tenga una trama por sí sola, que tenga un inicio, un desarrollo y un final. WandaVision logró esto, pero probablemente más por accidente que por otra cosa, ya que tres cuartos de sus episodios eran homenajes a las sitcoms clásicas de la televisión estadounidense, mientras que Loki funciona como serie, seguramente porque fue creado por Michael Waldron, productor de Rick and Morty. De resto, series como Hawkeye, Miss Marvel o Obi-Wan Kenobi, pese a que, en el peor de los casos, no son lo peor de Marvel o Star Wars, y que en general las disfruté, pese a tener un inicio prometedor y un final decente, el medio tiende a ser aburrido. She-Hulk, en cambio, es la primera desde WandaVision y Loki que recuerda que debe ser una serie, no una película cortada a trozos, ya que, aunque tiene sus altas y bajas a lo largo de sus nueve episodios, en general, cada capítulo tiene su propia trama que aporta algo al desarrollo de Jennifer Walters, que se sostiene por sí sola y poco a poco aporta algo a la trama general de la temporada. Esto nos lleva al que generalmente es el peor punto de Marvel. El estudio tiene por costumbre que sus tramas tengan un villano y una épica batalla final, tenga sentido o no en la historia, siendo muchas las producciones de Marvel Studios que habrían ganado muchos más puntos con un final que se alejara de estos dos clichés. Por ejemplo, el final de WandaVision y su conexión con Doctor Strange en el multiverso de la locura, sería mucho mejor si hubieran omitido por completo al personaje de Agatha Harkness como villana sacada de la nada para que, en vez de absorber ella toda la culpa de lo sucedido en la serie, ésta quedase solo en Wanda que, pese a actuar bien y liberase al pueblo de Wetsview al final, quedase con la idea de que tenía el poder para recuperar a sus seres queridos, decidiera usarlos para recuperarlos de otra forma y se volviera así, de forma más orgánica, en la villana de Doctor Strange 2. Lo mismo pasa en Miss Marvel, que hubiera sido mejor serie si, en vez de introducir villanos que no nos importaban y que ya no recordamos cómo se llaman, se hubieran centrado al completo en la vida de un adolescente adquiriendo poderes y aprendiendo a usarlos para volverse una heroína, o en Hawkeye, cuyo villano se sostiene solo si lo conocemos del Dark Devil de Netflix, no por la serie de Disney+, que lo presenta solo en el último capítulo y realmente no desarrolla por qué deberíamos temerle. She-Hulk, pese a que no tiene el final más espectacular y que podría ser mejorable, más sobre esto a continuación, es de mis finales favoritos, porque finalmente vemos que tratan de construir una conclusión que es coherente con todo lo que han mostrado a lo largo de nueve episodios y que no se saca de la manga cosas en el último capítulo que no habían mostrado hasta entonces. Espero que Marvel aprenda de esto y sigan haciendo historias que lleven a un final de forma orgánica, alejándose de esa manía de cumplir la cuota de villano y batalla final que arruina muchas de sus historias. Hablando ya del final, lo que me encantó fue cómo los creadores eran conscientes desde el inicio el odio que la serie despertaría entre los fans más tóxicos de Marvel, específicamente los más machistas, aquellos que parecen odiar cuando Disney o cualquier otra empresa le da protagonismo a las mujeres, de los que son capaces de ver la larguísima lista de cosas malas que hicieron las secuelas de Star Wars y casi lo primero que dicen es Rey y Rose arruinaron al completo la saga, solo por mencionar un ejemplo. Inteligencia, este grupo de hombres de masculinidad tóxica que se unen en contra de She-Hulk literalmente usan los mismos argumentos y frases que los odiadores profesionales de las redes sociales dan para criticar cuando a una mujer se le da protagonismo, por lo que el mensaje de Marvel es bastante claro. Si piensas igual que ellos y crees que su acoso a Jennifer Walter es en alguna forma justificada, no solo eres un villano, sino que ni siquiera eres uno muy bueno y no eres bienvenido al UCM. Técnicamente esto es criticar, si no es que directamente insultar, a un sector de los fans, pero como hablamos de personas que son capaces de dar cero de puntuación a una serie que ni se ha estrenado o de lanzar mensajes de odio en las redes sociales como efectivamente le pasó a She-Hulk y como yo mismo comprobé en los comentarios de mi video con mis impresiones del primer episodio, dudo mucho que a Marvel le importe que piense una gente que, de todas formas, siempre odio el show. Lo mejor es que cuando todo parece ir encaminado hacia el típico final cliché de Marvel con una batalla épica repleta de fanservice que no tiene el menor sentido y que se ve a kilómetros que pasará, Jennifer Walters interrumpe el programa, rompe por completo la cuarta pared, va al menú de Disney Plus y entra en la serie de Marvel Studios Unidos, Marvel Studios Assemble en inglés, el show del detrás de cámaras del UCM en Disney Plus para ir a la sede de Marvel y hablar con Kevin, la inteligencia artificial que controla las películas y series de Marvel para forzar que cambie el final. Por un lado, a mí me encantó porque tengo la oportunidad de ver todos los días la sede de Walt Disney Studios en Bourbon, California y ver el icónico edificio con las estatuas de los enanos de Blancanieves así como los pasillos de la sede real de Marvel con She-Hulk caminando como si nada por ahí me pareció épico y chistoso. Por otro lado, me encantó cómo llevaron el romper la cuarta pared al siguiente nivel no sólo porque homenajea brillantemente cuando ella lo hacía con sus cómics originales habiendo portadas donde está con uno de sus escritores John Byne y otra con Stan Lee en persona sino porque fue una absoluta sorpresa que no me esperaba y siempre aprecio que me sorprendan con una trama coherente consigo misma a que me cuenten por millonésima vez la misma fórmula con una epicidad que no necesita y precisamente esto hace que disfrute más este final ya que She-Hulk hace una crítica directa a lo formulaico que se vuelve en ocasiones Marvel a su búsqueda de repetir los mismos patrones en sus tramas especialmente sus finales que no sólo vuelven predecibles sus producciones sino que terminan dañando películas y series que concluyen de una forma que no tiene sentido sólo para cumplir requisitos que renuncian por completo a la creatividad y a la innovación claro no todo es perfecto ya que una vez termina esta ruptura de la cuarta pared hubiera preferido que regresaran a la trama de la serie y le dieran un final apropiado y más orgánico en cambio She-Hulk se salta el momento culmen del final y va directo a concluir la trama de una forma tan anticlimática que me dejó con ganas de más aunque no es el tipo de final que yo hubiera preferido especialmente por cómo de la nada regresa Hulk con su gran sorpresa así como Dark Devil porque una mujer tiene necesidades la forma tan mordaz en que Marvel critica a los haters de internet así como a su abuso de fórmulas en sus tramas me encantó tanto y me hizo reír con tantas fuerzas que se lo puedo perdonar She-Hulk Attorney at Law termina siendo un ejemplo más de cómo Marvel no sólo ha reconocido que su fórmula se está desgastando sino que está aprovechando el éxito casi seguro que todas sus producciones tienen para tratar de arriesgar presentando personajes e historias que van en direcciones que hasta ahora no han tocado pese a ser parte del UCM la trama de She-Hulk lidiando con sus poderes es sólo el trasfondo para el que es el verdadero eje central de la serie una mujer que trata de darle un rumbo a su vida personal y profesional que sufre por las expectativas que su familia y la sociedad tienen sobre ella y que tras alcanzar la fama inesperada que le dio She-Hulk debe enfrentar el acoso de personas que le consideran indigna de tener estos poderes sólo porque es mujer la serie nunca abandona el tono ligero y cómico propio de una sitcom pero terminó tocando una serie de temas que hasta hoy jamás creí que fuera a ver en una producción de Marvel al tiempo que nos ofreció un punto de vista nunca antes visto del mundo del UCM del día a día de las personas no sólo de los grandes héroes en las alturas es un buen recordatorio de que de vez en cuando es bueno tener una trama sencilla sobre la vida de una persona que no todo tiene que ser épicas batallas del bien contra el mal y que el universo creado por Marvel ya está en un punto donde puede contar tramas que se sostengan por sí solas y que no sean sólo un festival de referencias o un trailer muy largo para las próximas películas y series de la casa de las ideas si estás dispuesto a una historia de Marvel con un enfoque diferente o una sitcom ligera de abogados en un mundo con superpoderes te recomiendo She-Hulk cuya primera temporada de 9 episodios ya está disponible en Disney Plus muchas gracias por ver el video si te gustó no olvides dejar algún comentario hacer clic en me gusta suscribirte o en la campanita ya que no sólo me interesa saber tu opinión sino que me ayudarías bastante para hacer crecer el canal y que mis videos lleguen a más personas agradeciendo todo tu apoyo te deseo un buen día y hasta la próxima la próxima ¡Gracias!